La primavera se secó con el paso de los años Consigo se llevó promesas y desengaños No pudo decir motivos o razones Se tuvo que ir en busca de otras canciones Guardaré la calma, eso digo una y otra vez Pero hoy me duele el alma que un día tuvo a sus pies Si un sueño no se cumple, ¿acaso fue una mentira que te perseguirá? Toda la vida llevaré conmigo aquí el abril Junto sin tener a dónde ir No me queda nada por decir Y aunque no esté aquí, quiero verla feliz Donde quiera estar Con quien quiera estar Es cuestión de tiempo Todo pasa por algo Son frases que no aguanto Habiendo luchado tanto Si un sueño no se cumple, ¿acaso fue una mentira que te perseguirá? Toda la vida llevaré conmigo aquí el abril Junto sin tener a dónde ir No me queda nada por decir Y aunque no esté aquí, quiero verla feliz Vuela libre con el viento Me gusta verla sonreír Desde su jardín secreto Ella sabrá que siempre voy a estar Siempre voy a estar Y llevaré conmigo aquí el abril Junto sin tener a dónde ir Nunca pensé que llegaría el día de pedirle a Dios Que regrese a mí Quiero hacerla feliz Pero yo... No voy a cambiar No voy a cambiar No voy a cambiar No voy a cambiar Pase lo que pase No tienes No voy a cambiar No te digas No te digas Gracias por ver el video